Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos acerca del efecto fotoeléctrico y algunas de sus aplicaciones en el área de la salud. El efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones cuando la luz choca contra una superficie. Este efecto tiene muchas aplicaciones prácticas. Para escapar de una superficie, el electrón debe absorber energía suficiente de la reacción incidente para superar la atracción de los iones positivos del material de la superficie. Esta atracción produce una barrera de energía potencial que confina los electrones al interior del material. En el esquema del efecto fotoeléctrico, un haz de luz incide sobre una placa metálica fotosensible de la que se desprenden electrones. Los electrones cierran un circuito eléctrico con la placa metálica cuya intensidad de corriente puede medirse. La clave para entender el efecto fotoeléctrico es que el electrón tiene que absorber todo un fotón, como se muestra en la figura, que no puede absorber una fracción de fotones de energía. La energía de un fotón es proporcional a la frecuencia, de modo que el fotón explica la teoría de la dependencia de la frecuencia en el efecto fotoeléctrico. Fue en 1905 cuando el genial Albert Einstein dio una respuesta al misterio del efecto fotoeléctrico, recibiendo por ello el premio Nobel. De sus estudios a este respecto, Einstein dedujo multitud de propiedades de la luz, percatándose por ejemplo que el brillo de una fuente luminosa viene dado por el número de fotones que emanan de ella. A mayor número de fotones, más brillo o luminosidad. Sin embargo, un mayor número de fotones no implica una mayor energía de los mismos. La energía de dichos fotones viene dada por su frecuencia de vibración. Una luz de baja frecuencia, por ejemplo el color rojo, tiene mucha menos energía que una luz de alta frecuencia, por ejemplo el ultravioleta. Esto explicaba por qué la luz ultravioleta era capaz de extraer electrones a la placa metálica, en tanto que la luz roja no podía serlo, aunque se utilizara un foco muy potente y brillante de este color. El secreto de la energía de la luz o de su capacidad para arrancar electrones al metal era la frecuencia y no la intensidad o el brillo de la luz o el número de fotones. Una luz de baja frecuencia, el color rojo, no conseguía extraer electrones de la placa metálica, pero una de alta frecuencia como la ultravioleta sí podía hacerlo, arrancando pocos electrones si la luz es poco intensa y mucho si es muy intensa. Pongamos el siguiente ejemplo, tenemos que romper un vidrio lanzando objetos contra él. Romper el vidrio representa extraer electrones de la placa metálica. Para ello disponemos por un lado de un montón de pelotitas de ping pong y por otro contamos con una piedra del mismo tamaño que las pelotitas. Si lanzamos las pelotas contra el cristal, por muchas que impacten nunca conseguiremos romperlo, pero basta una sola piedra para hacer añicos el vidrio. En este ejemplo el número de pelotitas lanzadas, número de fotones, no afecta al vidrio, este solo se romperá si lanzamos contra él una piedra. Las pelotas de ping pong representan fotones de baja energía, poca frecuencia como el color rojo y las piedras serían fotones de alta energía como el color ultravioleta. Cuando Albert Einstein averiguó cómo la luz puede extraer electrones de una placa metálica, sentó la base de un mismo fenómeno que se produce no solo en los metales sino en las moléculas complejas. La luz puede también extraer electrones de otros átomos y convertirlos en iones. Cuando dichos átomos ionizados forman parte de una molécula, gran parte de las propiedades de ésta cambian, incluso si esta molécula es una proteína o forma parte de algún ser vivo. Su fusionamiento, los enlaces químicos con otros elementos, pueden variar enormemente. Si la molécula ionizada forma parte de la cadena de ADN de un ser vivo, cuando éste se replique el resultado podría ser una célula mutada, con moléculas diferentes de su original. Esto se puede dar cuando se tiene la absorción de rayos X de baja energía. Bueno, espero este video haya sido de su agrado y hayan entendido un poco lo que es el efecto fotoeléctrico y sus aplicaciones.